El presidente del club de béisbol Yaquis de Obregón, René Arturo Rodríguez, asegura que la clave para ganar la final ante las Águilas de Mexicali será la experiencia que Yaquis ha conseguido en finales durante los últimos años. El directivo quien viajó con el equipo a Mexicali acepta que no esperaba que la tribu venciera en solamente 5 partidos a la poderosa escuadra de Culiacán, pero reconoce que no es casualidad que los Yaquis sean tan efectivos en playoff. Yo creo que la corona se defiende apenas estando en la final, el equipo Yaquis está en la final, el equipo Yaquis no nada más está por suerte, es un equipo que se ha visto muy completo, se ha visto con esa gran garra, con esa experiencia que se ha tomado a lo largo de estos años. Además de esto también se refirió al regreso en el timonel de Yaquis de la mancuerna conformada por Eddie Díaz y Manolo Vélez. Sí, regresa Eddie, regresa Manolo, el cuerpo técnico, Manolo sabía nuestra manera de pensar a lo largo de la temporada regular, nosotros siempre hemos respetado y seguiremos respetando al rival, yo creo que no hay que adelantarnos a la suerte, sino en el terreno de juego se ve lo que un equipo es capaz. Nosotros seguimos trabajando, vamos a ir trabajando, yo creo que la afición la volvemos a recuperar, estuve un poquito ausente lo que fue la temporada regular, pero en estos Juegos Grandes vimos la presencia, no hay pretextos para no poder estar en el Tomás Oro. Por último, respecto a la situación de abrir en casa de los emplumados, los dos primeros juegos de la final, René Arturo Rodríguez asegura que Yaquis no teme iniciar en gira y recordó que fue precisamente la tribu el mejor visitante de la temporada. Yaquis fue el mejor equipo en gira, vamos a irnos jugando por juego, nosotros vamos a seguir llevando nuestro programa.